¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Por teléfono, estaba tan enojado porque secuestró a su hijo, hizo que su hijo me secuestrara para que no pueda ser un donante de Zeynep, mientras que Zeynep de repente entró por la puerta, y escuchó lo que se dijo, y no pudo ocultar su sorpresa al decir lo que crees que estás diciendo Murata quiere decirlo, pero Nasli lo dirá. Sigamos viendo nuestro video para más, como... No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras tanto, la señora Sud estaba haciendo todo lo posible para dejar la vida del ángel lo antes posible, y llorar para que Murata diera un suspiro de alivio. Entró en la habitación del ángel, y le mostró los documentos en la mano, y el ángel respondió, ¿qué son? ¿Estos? ¿Firmar estos? ¿Mila el rostro de la paz, el ángel aceptará el divorcio sin ningún problema? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murata están hablando en el pasillo, y Murata estaba tan feliz de que Nasli pudiera estar embarazada, y si este resultado es negativo, sería una situación muy triste para Murata. Se rió y dijo, me emocioné. Y Nasli dieron un cartel que decía nunca pierda la emoción. ¿Nasli y Murata tendrán un hijo? Sigamos viendo nuestro video. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murata están hablando en el pasillo, y Murata estaba tan feliz de que Nasli pudiera estar embarazada, y si este resultado es negativo, sería una situación muy triste para Murata. Se rió y dijo, me emocioné. Y Nasli dieron un cartel que decía nunca pierda la emoción. ¿Nasli y Murata tendrán un hijo? Sigamos viendo nuestro video. Por favor, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Enche, que ve estas situaciones de Nasli y Murata, busca nuevamente un pecado y elabora un plan que destruirá todos los sueños de Nasli y Murata. Surgirá una situación que interrumpirá el orden de Nasli y Murata. O son estos juegos. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli es una persona de tan buen corazón que, incluso después de todo el mal que ha hecho el ángel, todavía cuida al ángel con sus propias manos. Aunque la salud del ángel es mala, pero el ángel está haciendo todo lo posible para abusar de esta buena voluntad. Ella insiste y bebe tímidamente en contra de esta insistencia. Entonces, ¿qué hay en esa agua? Sigamos viendo nuestro video para más. Por favor, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. A pesar de la insistencia del ángel, Nasli empeora por el agua que bebe, y de repente se siente mal, y no piensa que Nasli será envenenada por el agua, pero le viene a la mente a su de, y sabe que el ángel está involucrado en este negocio, y ellos llama urgentemente a una ambulancia y llévala al hospital. ¿Morirá? ¿Tendrá éxito el ángel? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Murat mejoró, pero las aguas aún permanecían entre Nasli y Murat. Él dice, ¿será Murat? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Murat no quiere dormir al lado de Nasli, y dice que voy a dormir en el sofá. Nasli dice que no, no, Murat ya está herido, estás enfermo, te dije que durmieras aquí, dije que seguiré durmiendo el sofá, y convence a Murat de dormir en la habitación. Nasli y Murat quieren que ella se vaya de la habitación sin despedirse, ¿cómo funcionará esto? Se reconciliarán. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se describen en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Mientras la criada está trabajando en la cocina, llega la madre de Murat. Mientras le dice malas palabras a la madre de Murat, su madre aparece de repente en la puerta. Quemaste a tu hijo en la madre del sirviente de Murat con sus propias manos. Mataste a Murat con sus propias manos. Todo esto sucedió porque estabas con una mujer llamada Melek. Dice que lastimó a su hijo. La madre de Murat se arrepiente. En la continuación del video, la madre de Murat responderá así a los discursos de la sirvienta. La madre de Murat escucha a la mujer. La culpa por lo que dicen aumenta exponencialmente. La situación en la que cayó a causa de Melek, y la noticia de que el helicóptero de Murat se estrelló destruyó a su madre. La madre de Murat se molestó mucho cuando la criada habló así. ¿Qué hará la madre de Murat? ¿Habrá alguna noticia de Murat? Todo eso y más en los próximos capítulos. Por favor continúa siguiéndonos. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Ahora vimos que Murat y Nasl han logrado sus sueños y el oficial de bodas dijo, Los declaro marido y mujer, pueden besar a la novia y Zeynep estaba expresando su felicidad diciendo besar a papá.